¡Suscríbete al canal! 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 temprano va a regresar, la afición va a regresar en cuanto el equipo muy probablemente suba a primera división, pero bueno, ese no es el punto, el punto aquí es que, bueno, a José Luis Siguera se le critica mucho por no conocer la historia de Morelia, por no conocer la historia michoacana, la historia del equipo del Atlético Morelia, por ejemplo, le preguntaron lo que es el primer ascenso del Atlético Morelia y no supo responder, lo cual, creo yo, y hasta mi punto de ver, no es tan descabellado que no se lo sepa, o sea, esto ya ocurrió hace bastantes, bastantes años, y creo yo que, por ejemplo, mucha de la afición joven actualmente, de la afición que viene de Monarcas Morelia, obviamente que no se sabe esto, entonces esto sí, creo yo que sí es simple humo, esto sí, definitivamente no lo veo como tal, este, real, o sea, yo no lo vería como algo criticable, ¿no? Porque el primer ascenso de Atlético Morelia, pues muy poca gente lo sabe, creo yo que en ese aspecto ahí sí se pasa la gente, porque imagínense, o sea, quiero que ustedes les pregunten a cualquier aficionado que venga, que sea joven, unos 20, 25, 30 años, entonces ustedes díganme, pregúntenle a alguien así 20, 30 años, que muy probablemente no vio lo que fue el tema del ascenso del Atlético Morelia, el primer ascenso del Atlético Morelia, porque obviamente eso ya hace cuántos años fue, ¿no? Vamos a ver aquí el primer ascenso del Atlético Morelia, para que ustedes puedan aquí checar la información, fíjense, casi fue lo mismo, el mismo, hace casi los mismos años que cuando el Atlas consiguió su primer título de liga, fue en el 57, cuando el Atlético Morelia consigue su primer ascenso a primera división, entonces fíjense, o sea, podemos ver que mucha gente, pues para esas épocas, mucha de la afición actual, pues no se lo sabe, entonces, ahí sí no hay que criticarle a José Luis Higuera, que sí hay cosas de la historia que no se sabe, por ejemplo, no conocía el Semillas, no conocía bastantes cosas de la afición, pero poco a poco se ha ido familiarizando, y poco a poco ya va entendiendo y va queriendo más a lo que es el Atlético Morelia, ya sabe un poquito más de lo que es y lo que representa Atlético Morelia en Michoacán, ¿no? La plaza de Morelia, lo que representa para el fútbol mexicano. Poco a poquito se ha ido empapando José Luis Higuera de esta información, entonces también aquí sí hay que ser un poco neutrales en este aspecto, pero algo muy interesante y que creo yo que ya me está causando bastante, bastante eco, y ya me está empezando, no sé, no sé, no sé ni qué pensar en esto, amigos, y quiero que ustedes también nos den su opinión aquí abajo en la sección de los comentarios, es el tema del ascenso, el ascenso y el ascenso y el ascenso. No entiendo qué es lo que está sucediendo, no sé si a Federación ya le estén tratando algo con Federación, no sé qué esté pasando, pero ya van más de 5, 6, 7, 8, 10 veces que se dice lo mismo, Morelia va a ascender, Morelia está buscando ascenso, Morelia esto, Morelia al otro, y lo peor es que hasta José Luis Higuera como que nos lo empieza a confirmar un poco, ¿no? Lo vemos de la siguiente manera, porque José Luis Higuera cada rato está mencionando, nuestro objetivo es el ascenso, nuestro objetivo es el ascenso, no sé qué. Ahora en esa última entrevista que se le hizo, José Luis Higuera sí dijo lo siguiente, y lo voy a citar, ¿no? El ascenso no es un objetivo, es una prioridad, es una prioridad para Atlético Morelia estar en primera división, ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Liga MX tiene que extrañar la plaza de Morelia, que generaba mucho, mucho dinero, extrañan al Morelia en primera división, y aunque mucha gente lo quiera decir que no, y que no, Morelia no generaba, Morelia no sé qué, Morelia generaba dinero, y lo vemos en las estadísticas, lo vemos en el número de asistencia, y ahora veremos, ahora sí, que está en Liga de Expansión, y que por ahí, por abril, mayo, vayan a reabrir el Estadio Morelos, veremos cómo es que se va a comportar, a lo mejor iba a ser de los equipos que más afición van a tener en lo que es la Liga de Expansión, y puede darse, porque la afición, a pesar de que se ha ido disminuyendo, ha ido perdiendo afición, mucha afición no sabe, mucha afición esto y el otro, la poca afición que tiene es muchísima, digo, tal vez no sea lo suficiente como para llenar un Morelos, pero sí es lo suficiente como para tener un Morelos a casi el 80, el 70% de su capacidad, ¿no? Entonces, creo yo que aún queda bastantita, bastantita afición, y me doy cuenta, más que nada, al ver cuánta gente es que apoya al Atlético Morelia, siendo uno de los equipos que más venden en redes sociales, con lo cual, bueno, ahora lo que les digo, ¿no? Pues obviamente, esto para la Liga sí es negocio, ahora, yo no sé qué se esté pasando, pero bueno, esto empieza, esto no, lo quiero manejar de una forma, no sé cómo manejarlo, para manejárselos, para que tampoco se me ilusionen, pero bueno, yo les puedo decir, de momento, creo y veo completamente imposible un ascenso deportivo, definitivamente imposible un ascenso deportivo este 2021, les voy a decir por qué, no es porque Morelia no tenga la capacidad que ha demostrado, tener capacidad, tener economía y tener todo para hacer un equipo de primera división, pero eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es que aquí Federación no quiere dejar que Morelia suba a primera división ya, lo cual se me hace completamente estúpido, pero bueno, lo que es Federación no quiere que Morelia suba aún, pero en 2022, para ser específicos, a mediados de 2022, puede abrirse la posibilidad, para lo que vendría a ser la temporada 21-22, es la oportunidad idónea, para que Morelia se refuerce como bestia, porque se puede ahí abrir la posibilidad de ascenso, viendo equipos que ya quieren subir, Dorados de Sinaloa, Atlético Morelia, Atlante, La Jaiva, El Celaya, son equipos que pues buscan el ascenso, que sueñan con algún día, estar en el máximo circuito, entonces, con esto Federación, podría permitirle subir, a primera división, al Atlético Morelia, así como la escuchan, podría permitir, a un ascenso deportivo, para empezar a rellenar, lo que son los 20, los 20 a 24 clubes, que quieren en primera división, entonces, se pueden abrir las oportunidades de ascenso, ahora, aquí Morelia, si tiene que cambiar, mucho su visión, tiene que empezar a jugar, mejor que este torneo, en caso de que eso suceda, porque se va a enfrentar, no solo se va a enfrentar, un torneo complicado, un torneo donde Celaya, donde Atlante, donde algunos equipos, se van a volver, súper súper aguerridos, no solo se va a enfrentar a eso, se va a enfrentar a una final, que muy probablemente, no va a ser fácil, se va a enfrentar, a una final, por el ascenso, donde la va a tener, súper complicada, y todavía, se va a enfrentar, a cuando, así que si sube, va a tener que nadar, contra corriente, contra equipos, muy poderosos, en primera división, como lo es el Monterrey, el Tigres, el América, el Cruz Azul, aunque no lo crean, el Cruz Azul, que otros equipos más, por ahí también están, algunos otros billetudos, equipos muy, muy importantes, y que imponen, en primera división, o sea, tampoco les puedo decir, ah no mames, también van a tener que competir, con un Atlas, porque obviamente un Atlas, bueno, cualquiera le gana, pero, si van a tener que competir, con estos equipos, que les mencioné, Tigres, Monterrey, América, entonces, Morelia, tienen que empezar a cambiar, su esquema de juego, si es que sueñan, con primera división, ahora, esto, todavía no es un hecho, de que se vaya a abrir, un ascenso en 2022, pero, si se llegase a abrir, un ascenso en este año, no sería deportivo, sería, en el escritorio, pagando, alguna franquicia, de primera división, recordemos, que hay muchos rumores, de franquicias, que podrían entrar en venta, Atlas, San Luis, bueno, San Luis, lo dejemos en un entrecomillado, porque San Luis, podría ser, que no entre jamás en venta, podría ser, solo sean malas lenguas, pero, lo que si es, Atlas, y algún otro equipo, de ahí, de primera división, pueden entrar en venta, a pesar de que se ven, proyectos sólidos, por ahí, por ahí, hay equipos, que no andan tan, tan bien, y les digo, Atlas es uno de ellos, entonces, habrá que esperar, a ver, que es lo que sucede, yo de momento, no voy a ilusionar a nadie, les voy a decir, este año, ascenso no hay, el próximo, puede, pero aún habría que esperar, a ver, que es lo que dice la liga, al terminar este, Guardianes 2021, y al empezar, el, la temporada 21, 22, aún faltaría ver eso, y faltaría ver, ahora, si no se da en 2022, muy probablemente, para 2023, si tengamos el ascenso, para 2023, ya sería prácticamente que seguro, porque ya pasarían, más de tres años, desde que, se instauró, el tema de, no sé, si no se va, serían entre tres, a más de tres años, de que se instauró, esto del no descenso, donde dijo, la liga de expansión, que iba a abrir, una especie, de oportunidad, para que, pudiesen subir, algunos equipos, entonces, esa va a ser, la otra posibilidad, y les digo, la otra, es que José Luis Siguera, también está buscando, el ascenso, no deportivo, muy, muy interesante, lo que estamos viendo, y las cosas, que estamos escuchando, no, porque creo yo, que esto ya es repetitivo, para la afición canaria, ya está, creo que ya es un poco aburrido, o no sé, ustedes díganme, ustedes déjenme saber, aquí en los comentarios, pero creo yo, que ya es hasta un poco, molesto y aburrido, estar escuchando, cada rato, la palabra, ascenso, ascenso, es que ya, se viene el ascenso, y es que el ascenso, y es que si estamos buscando, el ascenso, y es que no, no sé qué, vamos a buscar el ascenso, de tal manera, y el ascenso, ya está, hasta un poquito, quemada la palabra, en Morelia, pero de momento, eso es lo que, les puedo decir, bien amigos, pues no me queda nada más, que decirles, que bueno, esto es todo, por la, por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, amigos, denle like a este video, por favor, sigan apoyando mucho al canal, espero que les haya gustado, esta información, amigos, por cierto, otras cosillas, por ahí, que les quería mencionar, por ahí, también, Alfonso Tamay, si sigue perteneciendo, Atlético Morelia, el tema es que ya no está registrado, para este torneo, no se puede usar este torneo, pero si es jugador, es jugador de Atlético Morelia, muy probablemente, se entrene con las fuerzas básicas, del conjunto canario, también, el Cefocar, que viene a sustituir al Cefom, el centro de formación, de alto rendimiento monarca, pues bueno, que ahora es el centro, de alto rendimiento canario, bueno, este centro, ya está 100% personalizado, con Atlético Morelia, de hecho, cuando tú vas en la carretera, ahí te sale Cefom, y te sale que te desvíes, para ese lugar, para el, las fuerzas básicas, de Atlético Morelia, muchas, muchas cosas, muy interesantes, con lo que es Atlético Morelia, también, Morelia, pierde el liderato, justo como les decía, el Celaya, imparable, un Atlético Morelia, que pierde el liderato, desde hace una semana, pero esto le va a servir, a Atlético Morelia, para poder buscar, el triunfo, la próxima semana, ahora sí amigos, yo me despido, cuídenseme mucho, lávense las manos, usen su gel antibacterial, pónganse el bendito cubrebocas, no salgan, si no tienen nada, que ir a hacer a la calle, y ahora sí, que yo los veo, después amigos, cuídenseme mucho, un fuerte abrazo, y arriba, el Atlético Morelia, esperemos verlo pronto, en primera división, y los veo, después, hasta la siguiente, el Atlético Morelia,